Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver los momentos llenos de amor de Halil Isla captados por la cámara, fueron captados besándose. Los populares actores Halil Ibrahim Seyan, Isla Turcoglu sorprendieron recientemente a sus fans al capturar sus momentos románticos ante la cámara mientras salían de un restaurante. Estos momentos inesperados despertaron la curiosidad sobre la vida privada de la famosa pareja. En las fotos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, los momentos en que Halil Ibrahim Seyan, Isla Turcoglu se besaron íntimamente sacudieron al mundo de las revistas. Después de que los actores se reunieron en secreto y tuvieron una cena especial, fueron captados por la prensa cuando salían del lugar. Las escenas de besos del duo emocionaron a sus fans, y rápidamente fueron compartidas en las redes sociales, recibiendo miles de me gusta y comentarios. Estos románticos momentos se convirtieron en un gran tema de conversación entre los medios y los fanáticos, a pesar de que la pareja no hizo oficial su relación. Por otro lado, Halil Ibrahim Seyan, Isla Turcoglu tuvieron cuidado de mantener su relación alejada de la prensa. Sin embargo, con este último incidente comenzaron a surgir más especulaciones, y rumores sobre la vida amorosa de la pareja. Los fanáticos creen que la relación de la pareja ya lleva un tiempo, y cuando estos románticos momentos se filtraron a la prensa, tuvieron la oportunidad de seguir más de cerca el amor de la pareja. Ahora soy de los que creen que este amor existe desde hace mucho tiempo. Siempre sostuve que su amor nunca terminaría. Este acontecimiento también causó confusión entre los fans de Halil Ibrahim Seyan, Isla Turcoglu. Si bien algunos fanáticos se alegraron por la felicidad de la pareja, otros criticaron la cobertura que los medios hicieron de su vida privada. Las discusiones en las plataformas de redes sociales dividieron a los fanáticos de la famosa pareja en dos grupos. Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento de ninguno de los jugadores sobre el tema. Sin embargo, los medios y los fanáticos siguen de cerca este desarrollo romántico, esperando ansiosamente ver cómo se desarrollará la relación de la pareja, y el impacto de estos momentos especiales en sus carreras. ¿Crees que explicarán esta situación? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video.